Pero mire, le tengo esto. El pueblo es el que empieza a dar muestras de expresión en este momento. Y así como un personaje común y corriente, lo entrevistan en este momento y dice quién es el presidente Andrés Manuel López Obrador, qué es para una persona del campo, por cierto, todo parece indicar que esta persona es del campo, qué es para ellos, pues qué significa que el presidente Andrés Manuel haya llegado al poder hace seis años. Vamos a ver la voz del pueblo. El presidente López Obrador, después de lo que hizo, que ha sido un héroe actual, que no hay las palabras correctas para mencionar esta cosa, pero lo más grande que he visto yo, de nuestros representantes que habíamos visto, porque en estos 75, 80 años que tengo yo de edad, pues todos los expresidentes que habíamos tenido, mira, y este fue el único que no ha endeudado el país, qué mejor prueba queremos nosotros los mexicanos. Ok, les ha disminuyido la pensión a los expresidentes, ha compartido el tesoro de la nación con la gente que más necesita, nos ha dado un bono de consolación con el apoyo a adultos mayores, pues qué más queremos. Ya escuchó de usted, esa es la voz del pueblo, la voz de la gente que expresa ahora sí con mucho orgullo lo que el presidente de la república ha hecho por ellos. Tanto ha hecho, al grado que en estos instantes hemos visto también el día de ayer como una señora también de la tercera edad hacía lo mismo. Déjenme la busco en este instante porque es bueno mantener esta comunicación con la gente que anda en las calles. Vamos a verla, mire, aquí se la tengo en este instante para ver qué decía el día de ayer que le entrevistaban a la gente que de veras tiene la necesidad de obtener un recurso económico ya que sus condiciones no le dan para más. Ya había dicho el señor Vicente Fox Quesada a trabajar huevones o chilgalves que les iba otra vez, los iba a educar para que pudieran entrar al ritmo laboral que se vive en este momento, como si una persona de la tercera edad tuviera la destreza, pudiera competir con un joven, dando ahora sí lo digamos, dando la productividad que pueda un joven. No, ya las condiciones son distintas, pero aquellos no entienden. Por eso cuando llega una ayuda social, que es una retribución a lo que ellos aportaron durante muchos años, pues se acuerdan del viejón, el viejón de Macuspana, Tabasco. Escuche. ¿Nombre? Mi nombre es Isaura Gómez Guzmán, soy de aquí de Temacapulín y el 19 de este mes voy a cumplir 87 años, para que no le echen de más, nomás eso. Mi nombre es Isaura, ¿qué significa para usted que hoy les den una disculpa pública de parte del gobierno, después de tantos años, pues de sufrimiento y de lucha que les hicieron pasar con la presa del zapotillo? Mira, para mí lo que más nos importaba era que no nos sacaran. Ya para mí esto fue un pilón de toneladas, ¿verdad? Ya la disculpa para mí, pues es una alegría, es como quien dice discúlpame, ¿verdad? Pero lo más importante fue que no nos sacaran. Y entonces para mí lo demás, pues sí, ¿quién no quiere tanto beneficio, verdad? Beneficios de más, gracias a Dios. El presidente López Obrador ha mandado los millones completos, que si acá han hecho cosas, por ejemplo, que nos quitaran el agua caliente, que eso lo habíamos visto y que sí queremos, tiene que tener solución para que los charquitos vuelvan a tener agua y las albercas de la primavera también, que nos dejen el pueblo como estaba. Ahorita nada es imposible, primeramente Dios. En primer lugar, este fue un milagro del señor de la Peñita y de la Virgen de los Remedios, porque hay pueblos con más gentes, de millones de gentes y los han sacado. Ese es un milagro papable del señor de la Peñita y de la Virgen de los Remedios. Bien contentos que estamos tan solo por ver tanta gente que apoyó a Temaca, apoyó México y el mundo entero a Temaca, no todos, pero la mayor parte sí, gracias a Dios. Y en esas votaciones sí ganó la señora Claudia, fue por el buen papel que hizo el presidente de la República. México ya despertó, cuántos periodistas y hasta sacerdotes estaban en contra, ¿por qué? Por el poder y el dinero, pero está haciendo más el presidente López Obrador que muchos sacerdotes que se dedican a hablar de Dios, porque López Obrador se ha dedicado a los ancianos, a los pobres y cuánto hizo en México. No ha habido hasta ahorita un presidente que haya sido como López Obrador, ojalá. Él dice que la próxima presidenta va a ser mejor que él, pues al nivel, con que fuera al nivel, con eso me consolaba. Ese es mi punto de vista y gracias por apoyarnos, sentimos mucho gusto vernos, que nos apoyan y que vienen a visitarnos. Gracias. Pues ahí ve la voz del pueblo de Doña Sara, que salió a decir lo que es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo quiero agradecer la aportación que hace Sirena del Mar, un abrazote, dice no por ahí, un abrazote mi Sirena del Mar, gracias por ser parte de Conexión y no veo por aquí, aquí Sara Leal ya, ojalá y al rato llegue Hipólito Aventurero por estos rumos, a andar ocupado, pero mire, esa es la voz de la gente. Ya hablaba de los que nunca había visto de los presidentes anteriores alguna ayuda, ellos que han visto pasar presidente tras presidente. Vamos a ver qué hacían los presidentes en años anteriores. Por ejemplo, decía Claudia Chen Mampardo, venimos de pasta de conchos y por fin se le hace justicia a la gente, por fin se acordó, mira esta señora, ahí está más joven, es la que salió allá en pasta de conchos hablándole al presidente ya 12 años después, 12 años después, aquí estaba más joven. Vamos a ver qué decían en aquella ocasión, qué hizo Vicente Fox Quesada para sacar a la gente que estaba ahí, qué hizo Calderón, qué hizo Peña Nieto. Doctor Lecter, gracias por tu aportación, felicidades a todos los papás, un abrazote. También yo soy papá de Nefta, noticias por ahí, abrazotes a todos ustedes. Vamos a ver doctor Lecter, qué te parece, 59, vamos a ver por aquí, a ver qué hicieron en los sexenios pasados, los viejones ya los escuchaste, qué es lo que opinan, nunca se acordaron de ellos, pues mira. El primero. ¿Qué no ha ido a San Juan de Sabina? La gente se pregunta por qué no ha ido el presidente Fox. Tú ya fuiste, qué bueno, te felicito, muy bien. Estuve presente, siguiendo paso a paso los acontecimientos y además dando instrucciones que toda la capacidad del gobierno federal estuviera ahí presente. El gobierno le hicimos varios escritos para que nos atendiera ningún gobierno, porque Fox, estaba Fox, cuando fallecieron ellos, nunca vino. Dijo que estaba rezando por ellos allá en México, pero nada más estaba rezando. Yo digo, es bueno rezar, pero es bueno también que tenga acciones acá y que venga a ver lo que pasó. En el 2007, un año después de la tragedia, una comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados, determinó sin titubeos, Fox es el principal responsable, pero no el único. En esto resulta indignante que las familias no fueron escuchadas por Fox, por Calderón y mucho menos por Peña Nieto. A 15 años las familias tienen derecho humano a sepultar a sus seres queridos. No hay razón técnica que lo impida. Y con él, su secretario del trabajo, Francisco Javier Salazar, y el secretario de Economía, Sergio García de Alba. Las razones de ello las sintetiza un informe del Centro Fray Agustín Pro, que a la letra dice, el lugar tenía reportes de fallas de seguridad desde el año 2000. En la última inspección, realizada el 12 de julio de 2004, se asentaron 43 violaciones directas a la norma de seguridad e higiene y se ordenó... Bueno, ya escuchó usted la negligencia del gobierno de Vicente Fox Quesada en aquella ocasión, que sacaban cualquier pretexto. Total, dijeron que era imposible llegar hacia aquel lugar. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo logró hacer. Esto muestra la ineficiencia a lo cual se refieren estos señorones que le acabo de poner hace un momento la voz del pueblo, que ellos han visto pasar sexenio tras sexenio, y por eso hoy que ven este tipo de muestras, pues hoy se quedan los opositores con un dolor muy grande. Porque hasta en las fotos del presidente de la República, hoy en el Día del Padre, empiezan a surgir todo este tipo de postales, las cuales se ha impregnado la red social desde que salió presidente de la República, aquel primero de julio del 2018, con el primero de diciembre de ese mismo año en el cual tomó posesión. Desde ese momento hemos visto a un señor muy sonriente, a un señor que diría por ahí un gran poeta. Se me olvidó en este momento esa gran frase de una extracción del poema vida, o bueno, ahorita me acuerdo, en un ratito más, porque de repente me entró la presión por ahí y ya no pude en estos instantes. Mira este linda postal también del presidente Andrés Manuel López Obrador, que sale hoy en Día del Padre, Juactemo Cárdenas, Solórzano del lado izquierdo, del lado derecho Andrés Manuel, muy joven, años de los ochentas, Ifigenia Martínez por ahí de su lado derecho, Berto Castillo, el líder también del lado derecho, ahí lo vemos en este momento, creo que es el creador del PT, y estas postales hoy Día del Padre empiezan a surgir por diferentes lados. Así que algo que llama mucho la atención es el gran humanismo en el cual en este momento entran ahora sí por el Día del Padre, en el cual el presidente no pudo estar en Palacio Nacional con sus más queridos. ¿Quiénes son sus más queridos? Su familia en este instante.